Así están las cosas por el barrio. Le cuento que como muchos saben, la caravana de migrantes centroamericanos no llegó a la frontera de Laredo, pero cientos de personas que no son parte de esa caravana, que cree, están en la espera de ser apoyados por el gobierno de Estados Unidos. Así es, Miguel, y mientras ellos reciben su cita, se albergan en los diferentes refugios de Nuevo Laredo. Vamos con Marisa Rodríguez Limón, quien nos tiene todos los detalles. Marisa, buenas tardes, estamos contigo. Cuéntanos. Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente, aquí en el Puente Internacional Número 1, desde hace algunos meses, decenas de personas han estado esperando también por un asilo político. Sentados a mitad del Puente Internacional Puerta de las Américas, estos inmigrantes tienen la esperanza de ser recibidos en Estados Unidos. No les importa pasar horas bajo las inclemencias del tiempo. Este hombre nicaragüense y su familia llevan ya cuatro meses en México. Él nos dice que son perseguidos por el gobierno de su país y han recibido amenazas de muerte. Nos andan siguiendo tanto a los jóvenes como a los adultos para matarnos, ya que no pensamos como ellos. ¿Y tú temes por tu vida? ¿Por eso estás aquí? Sí, porque la policía se encarga de reprimir a nosotros los jóvenes junto a paramilitares que son contratados por el presidente Daniel Ortega. Mi bebé es lo más apreciado que yo tengo, y mi esposa, y mi niño. Y por eso salimos de Nicaragua huyendo. Varios cubanos también se encuentran esperando su turno. Me decidí a venir hasta aquí a pedirle asilo a ver si me lo dan. ¿Cuánto tiempo ya vas a ir? Aquí en el puente. Llegué anoche a las 12 de la noche. ¿Cómo fue pasar la noche en el frío? No, hizo bastante frío, pero bueno, como vivo detrás de esta colcha, no... Sí, normal. Por su parte, en un comunicado, Aduanas y Protección Fronteriza informó que están procesando a las personas lo más rápido posible sin comprometer la seguridad de la frontera. Por el momento, esta es la información que yo tengo para ustedes. Reportando desde el puente internacional Puerta de las Américas, les habló Marisa Rodríguez Limón.